En mis planes no he estado algún día perderte Sino estar juntos por siempre Ay amor Quizás, quizás todo el cariño que yo te di No fue lo suficiente para ti Solo quedaron en el aire Como si nada Como si nadie Como si nunca existió Y con el mismo sentimiento Yo analicé Tu dulce tentación El amor que yo te di, te demostré Eso nunca valoraste, no me amaste El amor que yo te di, te demostré Eso nunca valoraste, no me amaste Y sin pensar no me dejaste destrozada Lastimando mi corazón ¿Por qué, mi Dios? Y sin pensar no me dejaste destrozada Lastimando mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué, mi Dios? El problema El problema No es tu presencia en mis sueños Si no, si no Si no Si no ¿Por qué, mi Dios? ¿Por qué, mi Dios? ¿Por qué, mi Dios? ¿Por qué, mi Dios? Yunguitu, manata, papuyos, gata y cuchinguí Segundo Avilés Iyankan Records Estelo y calidad Póngale sentimiento, maestro ¿Y quién te lo dice? Tu dulce tentación Para ti Todo lo que prometiste Todo lo que ofreciste El viento El viento se lo llevó ¡Ay, amor! Engañaste mi corazón con mentiras Falsedades y traiciones lo mataste Engañaste mi corazón con mentiras Falsedades y traiciones lo mataste Recordando mis caricias Tú llorarás Tú llorarás aquellos bellos momentos que vivimos Recordando mis caricias Tú llorarás Tú llorarás aquellos bellos momentos que vivimos El amor que yo te di, te demostré Eso nunca valoraste Eso nunca valoraste No me amaste El amor que yo te di, te demostré Eso nunca valoraste 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 Ya no mi amaste Lo que de lo que ofreciste Es decir, tú llorarás